Las chimichangas, banda de cinco mujeres dedicada al robo fardero de tiendas, fueron detenidas en el municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que llevó a cabo la detención de estas mujeres luego de que fueran reportadas por comerciantes de la zona centro, quienes la sorprendieron intentando hurtar diversas prendas de vestir y artículos de belleza. Los afectados informaron a los uniformados que minutos antes, varias mujeres ingresaron a su local, aparentemente a realizar una compra, sin embargo, en determinado momento sorprendieron a algunas de ellas con mercancía entre sus prendas de vestir. Fue así que en el cruce de las calles Francisco del Jiménez y 16 de septiembre los oficiales efectuaron la detención de. Alma Delia, 30 años de edad. Patricia, 24 años. María de la Luz, de 33. Beatriz Francisca, de 24. Ana María, de 33. Tras su captura, fueron identificadas como presuntas integrantes de una banda denominada Las Chimichangas y puestas a disposición del juez calificador en espera de que se interponga la denuncia en su contra, contra.